Hay un objetivo a corto plazo que no hemos trazado, alcanzar al Nacional para poder conseguir esa Copa Libertadores que nos va a servir de mucho. Así que de aquí en adelante son finales para nosotros y así lo estamos tomando. Sí, al final estos partidos siempre gustan jugar, siempre te motivan y no hace falta una motivación extra porque son lindos, bonitos, el campo seguro que se va a llenar. Entonces a ver si la afición nos apoya y conseguimos los tres puntos. Mario, mencionas que el equipo que viene a Oruro debe esforzarse para conseguir su propósito. Eso significa que San José está bien, es un equipo fuerte y lo demuestra en la cancha. Sí, creo que eso es lo que nosotros sentimos cada partido que estamos jugando. Nos queremos hacer mucho más fuerte aquí en casa y sabemos que aquí ganando todos los partidos podemos alcanzar algo mucho más importante de lo que estamos haciendo ahora. Si bien ya tenemos por ahí algo, no el siempre bien seguro, pero la sudamericana sí, pero nosotros queremos aspirar a mucho más. Así que esperemos que se nos dé y como te dije, creo que metiéndonos a la cabeza de que somos muy fuertes aquí, es importante que cada partido o el equipo que venga a jugar aquí tiene que saber que San José entra desde el primer minuto a querer ganar el encuentro y eso se lo va a dificultar a todos.